Y aquí estamos frente a las cámaras de mi compa Servando ZL, su compa Aron Limón y la manda Tierra Blanca, compadre, márquenle, se llama El Arbolón, pariente Marihuana y loco yo, me la llevo tranquilo, debajo de un arbolón En mi rancho sí señor, que a nadie le debo yo Relajo sin razón, con plebitas al millón Las guitarras al tendón, a un lado las tengo yo Cantándome corridos, a veces la soledad me hace falta para estar Borjándome un bañador, para así poder llegar Al infinito y más allá Y no hay nadie que me pare, porque tengo muy claro que vida ayuda A veces la miro cerca y el obrado escapar del agua es sur Porque andando lo prohibido, hay momentos que hasta el rifle te suda Pero cuando salen bien los jalecitos, la banda y el norteño suenan bonito En mi rancho la fiesta se pone buena con placeres de primera Cuando salgo existen las despedidas, porque saben que va rifando mi vida Pero hay alguien que me cuida desde arriba y que no me falla por nada Me despido, voy a que Martín te pague debajo del árbolón Estrategias hago yo Ya vencer la soledad, me hace falta para estar Borjándome un bañador, para así poder llegar Al infinito y más allá Y no hay nadie que me pare, porque tengo muy claro que vida ayuda A veces la miro cerca y el obrado escapar del agua es sur Porque andando lo prohibido, hay momentos que hasta el rifle te suda Pero cuando salen bien los jalecitos, la banda y el norteño suenan bonito En mi rancho la fiesta se pone buena con placeres de primera Cuando salgo existen las despedidas, porque saben que va rifando mi vida Pero hay alguien que me cuida desde arriba y que no me falla por nada Me despido, voy a que Martín me pague debajo del árbolón Estrategias hago yo Por ahí quedamos compadre del árbolón ¡Giro!